En realidad, tall es large, y grande es spanish for large. Venti es el único que no significa large. Es también el único que es italiano. ¡Gracias, eres estúpido en tres idiomas! Lo cierto es que se ha comprobado que con moderación, el consumo del café no causa efectos dañinos en el cuerpo, y que al contrario, da beneficios diversos. Por ejemplo, algunos deportistas o personas que hacen ejercicio prefieren tomar una taza de café antes de entrenar para conseguir mejores resultados. Tomar un café es un momento ideal en el que compartes momentos de descanso en el trabajo, largas charlas con los amigos, momentos inolvidables con la familia, etc. El café nos acompaña en nuestro día a día y se convierte en un elemento más de los encuentros sociales. Si tienes dudas sobre si es verdad, si es bueno o malo, a continuación te dejamos algunos mitos sobre el café que te quitarán toda duda. 1. Daña el corazón De acuerdo con la Fundación Española del Corazón, un consumo moderado de café no está relacionado a un mayor riesgo de infartos o insuficiencia cardíaca. Al contrario, se ha sugerido que la bebida podría estar asociada a una disminución del riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. 2. Aumenta el riesgo de padecer cáncer Uno de los mitos más conocidos es que la cafeína aumenta el riesgo de padecer cáncer, lo cual es totalmente falso. Y se han dado evidencias en diferentes estudios. Por ejemplo, hace 14 años, la Organización Mundial de la Salud retiró el café de su listado de posibles cancerígenos. Se ha probado que su consumo moderado podría disminuir el riesgo de padecer cáncer colorectal o de hígado. 3. Tomar café en las tardes provoca insomnio Este seguramente es el mito más popular que existe. Sin embargo, el efecto de la cafeína en una taza de café dura aproximadamente 4 horas. Por lo que si te tomas una taza antes de dormir, seguramente las primeras 4 horas serán tediosas. Pero después podrás dormir sin problema. De ahí que se explica por qué algunas personas que toman café no ven sus sueños afectados. 4. El café con leche tiene menos cafeína Esta sentencia es parcialmente un mito y no depende de la leche, sino del tipo de grano de café que se ocupe para preparar la bebida. Así como de la cantidad y el tiempo de preparación de la bebida. Incluso, uno de los factores que influye es la medida del café. Si es un café corto, la cafeína será menos que la de un café largo. 5. Un café te quitará la borrachera ¿Has escuchado alguna vez que un café, con o sin sal, ayuda a que se te pase la borrachera? Pues esto no es cierto. Se trata de otro de los mitos de beber café más extendidos. Algunos estudios señalan que tomar café puede ayudar a proteger el hígado del consumo de alcohol y de la cirrosis. Pero en ningún caso hace que se pase el estado de ebriedad. Amigo estilócrata, esperamos que esta información te haya sido de utilidad. Comparte el video y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima.